Buenos días a todos. En estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Bienvenidos sean a nuestra clase 53 de cálculo integral. Déjenme comenzar con algunas dudas con respecto al proyecto. Bueno, nada más por comentarles en la parte de nuestro examen semanal, en el segundo ejercicio con respecto a coordenadas polares, nada más me calcularon ustedes las intersecciones de las dos curvas, pero reitero, tienen que colocarme cuál sería la integral que modela esa figura. Otra cosa, algunos me están manejando el concepto de valor absoluto. No es que, bueno, sí está mal, ¿por qué? Porque evidentemente hay que hacer varias consideraciones con respecto al valor absoluto y tenemos que ver qué sucede con respecto a la integral. Para no conflictuarnos, por eso yo se los enseñé de una manera más sencilla, donde tendríamos que elevar al cuadrado cada uno de ellos y rastarlos, ¿vale? No se trata en que hagamos la diferencia y se resten. Es como el área entre curvas, sería el de arriba menos el de abajo. Si está al cuadrado, bueno, pues es que esté al cuadrado, no importa. Nosotros tenemos que desarrollarlo por separado. Esa sería la primera. La segunda es con respecto al número 3, que bueno, en este caso será justamente nuestro proyecto. Entonces, fíjense bien, regresando a lo que era nuestra botella o nuestro recipiente en el cual nosotros establecimos la parte de la figura, tendríamos que haber creado varios puntos. Entonces, déjenme aquí, voy a poner solo alguno de ellos. Y aquí está otro, por ejemplo. Entonces, fíjense bien, reitero, no era porque muchos hicieron la función poligonal, no es una poligonal. Poligonal requiere decir que se está formando un polígono, pero no nos está dando la ecuación. Entonces, fíjense bien, la manera de hacerlo era, bueno, a ver, vamos a considerar, voy a ponerlo aquí, polinomio, polinomio. Entonces, ojo, voy a ir a donde dice polinomio en lista de puntos. Entonces, ¿qué puntos van a ser? Pues va a ser C, D, E, veremos si se puede adaptar. Ok, fíjense bien, a ver, déjenme ponerle, a ver, F si no sobresale. Vean, con F ya quedó un poquito más ad hoc, déjenme ver si alcanza con G, coma G, pero ojo, como ya va hacia abajo, no me conviene tenerlo de esa forma. Entonces, déjenme quitarle y dejar hasta F, ajá, y vamos a colocar aquí nuestro respectivo polinomio, que ya nos está dando aquí esta ecuación, 1.68x al cubo menos 2.77x al cuadrado más 1.14x más 0.31. Pero recuerden que nada más el punto deberá estar dibujado desde C hasta F. Déjenme anotar las coordenadas de C, que en este caso la componente en X sería 0.03, 0.03 y hasta el punto F que sería 1.21. Entonces, yo les dije, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer va a ser justamente el colocar función, ajá, y voy a dar donde dice la opción función, coma, valor inicial y valor final. Entonces, voy a denotar a F, el valor inicial será 0.03 y el valor final será 1.21. Entonces, ya está aquí nuestra respectiva función y voy a quitarlo de verde. Y yo ya tengo la función que se define desde C hasta F. Entonces, ojo acá, déjenme aquí, voy a quitarle la etiqueta, ok, no era esta etiqueta, sino era la que respectaba al polinomio. Entonces, ojo, voy a crear otra vez con la herramienta polinomio, polinomio no poligonal, polinomio, y voy a darle donde dice lista de puntos. Vamos a comenzar donde nos quedamos. F sería coma, sería G, ok, coma, H, ajá, coma, I, ajá, y por ejemplo ahí está J, ok, entonces déjenme ver si con J podemos ajustarlo, ahí está. Ahora, déjenme ver qué pasa con K, no, a ver, con L, no, ya se pierde con K y con L, entonces lo dejamos hasta donde está la J, ¿sale? Y ahí nos genera el polinomio H. Entonces, ahora, déjenme anotar cuáles son las coordenadas de F y cuáles son las coordenadas en J. En F, aclaro, solamente va a ser la primera componente, ya sabemos que va a ser 1.21, entonces va a ser 1.21, y el último punto que nos quedamos fue J, entonces en J va a ser 3.57, por lo tanto, yo ya puedo definir, reitero, para quitar todo ese polinomio, yo puedo decir función, ajá, y voy a dar donde dice función, valor inicial, valor final, tendríamos que va a ser H, ajá, el valor inicial sería en este caso 1.21, y el valor final sería 3.57, y noten cómo en este caso ya me está generando esa función, reitero, déjenme ponerlo en otro color, para que pueda yo, bueno, hacerles ver la diferencia entre uno y otro, entonces ya lo tendríamos desde esta perspectiva, ya tendríamos desde que se conecta desde el punto F hasta el punto J, ¿sale? Entonces, aclaro, esta parte no debe de ser desconocido, pero sí me vi que le hicieron poligonal, es polinomio, entonces, por ejemplo, vamos otra vez con polinomio, ¿sale? Y vamos a donde dice lista de puntos, vamos a considerar desde J, ojo, se pone con mayúscula, coma, K, ajá, coma, L, ajá, coma, M, a ver, déjenme ver si puedo alcanzar con N, y si con O le pongo, ah, vean, con O ya también, déjenme ver si puedo alcanzar con P, ahí está, y con Q, a ver, si puedo, sería muy ambicioso, Q, a ver si puedo alcanzar también la R, reitero, eso depende de cómo sea nuestra función, vean, así lo podemos tomar, entonces, aclaro, ya está allí nuestra ecuación, reitero, no se vayan a olvidar de estas ecuaciones, que es donde dice aquí F, H, y en este caso Q, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La coordenada en J, ya sabemos que era 3.57, pero nos falta saber cuál era la de R, que sería 7.53, entonces, nuevamente, vamos a tener que dar, en este caso, sería función, vamos a darle donde dice función, valor inicial, valor final, vamos a poner que en función va a ser Q, ¿por qué? porque así se llamaba el anterior, Q de X, y vamos a establecerlo desde 3.57 hasta 7.53, ¿sale? Y ya nos está generando ese polinomio, reitero, aquí está todavía la fórmula, no ha cambiado nada, entonces, bueno, en este caso, ya tendríamos cuál sería nuestra función, entonces, déjenme quitar esta parte, y bueno, evidentemente, pues aquí, déjenme cambiarlo de color, y nos quedaría como, a ver, espérenme un momentito, que se puso la imagen, pero no el polinomio, ok, si no, lo hacemos de aquí, y configuración, y tendríamos nosotros, en este caso, a ver, color, creo que me está tomando, a ver, configuración, no, este me está tomando la, bueno, ok, lo dejamos así en rojo, sin ningún problema, y bueno, al final, tendríamos que poner, polinomio, polinomio, vamos a poner lista de puntos, y vamos a tomar, R, ajá, coma, S, coma, T, entonces, ojo, aquí nosotros tendríamos ese polinomio, no hay ningún problema, tendríamos ese polinomio cuadrático, pero recuerden que solamente vamos a colocar función, desde, sería S, desde el valor de R, que sería 7.53, hasta el valor final, que en este caso, sería T, que sería 7.5, entonces, sería valor final, sería en este caso, 7.5, 7.5, y ya nos quedaría esta función, y bueno, evidentemente, que nos quedaría, déjenme ponerlo aquí, sería en color, y le vamos a colocar verde, y ya tendríamos que, no sé por qué aquí no se puso, ok, 7.53, porque es R, a ver, ajá, hasta 7.5, ok, bueno, aquí se nos tendría que formar otra función, sin embargo, no sé aquí qué pasó, a ver, sí, es la misma ecuación, bueno, no se preocupen, lo que nos interesa aquí, es nuestra respectiva ecuación, y bueno, aquí ya, el objetivo, es que ya tengamos la forma de nuestra botella, de tal manera, que creemos un deslizador, como yo les enseñé en algún momento, con esta función, dos, tres, cuatro funciones, que nosotros tenemos, no sé si hasta aquí, soy más claro, ustedes díganme con toda confianza, sí profesor, pero a mí me pasó lo mismo, que a usted tiene en la última función, a mí no se preocupe, la idea aquí, porque cuando lo ponemos a girar, ya se nos va a generar, o sea, en esta parte de R, si esto fue un poquito como pegado, no importa, porque está de acuerdo, que cuando giremos, esta parte se va a reflejar abajo, y ya nos va a quedar la forma de la botella, otra cosa Nancy, le escribí por mensaje privado de Classroom, que no se había adjuntado la imagen de GeoGebra, solamente se ve como algo que usted guardó, pero no se ve la misma, la imagen como tal, ¿le puedo poner una captura de pantalla por correo? Sí, claro, pero aclaro, muy bien en cuenta, tomar nuestras ecuaciones que nos están resultando, es decir, esta ecuación, esta ecuación, y bueno, aclaro, nuestro trabajo para la siguiente semana, será encontrar ya el volumen, de dónde a dónde, pues, hagan en cuenta, que por ejemplo, vamos a aplicar el volumen en sólidos en revolución, déjenme quitar todos los demás, ok, tenemos desde el punto C, hasta el punto F, ¿sale? y vamos a calcular allí el volumen, evidentemente, nosotros sabemos que el volumen, y aparte, nosotros tenemos que, los límites serían desde cero, bueno, no desde cero, sino desde empieza el punto C, hasta el punto F, en este caso, serían nuestro primer, nuestros primeros límites de integración, sabemos que la función se eleva al cuadrado, no obstante, es decir, lo pueden hacer en GeoGebra, pueden ocupar la integral, es decir, reitero, va a ser con la propiedad que dice integral, y le van a dar aquí en función, y en función, ya vamos a tomar lo que es F, por ejemplo, elevado al cuadrado, y lo multiplicamos por pi, y la variable, bueno, perdón, va a ser extremo inferior, ajá, y en extremo superior, que sería en este caso, el extremo inferior, sería C, y el extremo inferior, sería, no, sí, sería, el punto C sería el inferior, y el superior sería en el que está en F, y bueno, evidentemente, pues ya tendremos que generar también la figura, la figura, pues ya nosotros sabemos, que se genera mediante un deslizador, y así, tenemos que hacerle con cada una de nuestras respectivas funciones, ¿vale? ¿Cuántas funciones puede haber? Las que ustedes quieran, siempre y cuando dependa de la complejidad de la figura que ustedes han elegido, no sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto a lo que estoy mencionando, Profesor, es que ya no pude generar las otras funciones, porque no me las generaba, en el caso cuando se pone C1, C2, C3, ¿cómo se hace? ¿Cuál, cuál, ajá, es que, bueno, en los, en mi prototipo se me puso, en algunos puntos se me pusieron A1, A2, A3. Ah, no importa, es exactamente lo mismo, o sea, lo que pasa es que se acabó, el abecedario, entonces por eso le pone A1. Nada más que a la hora de generar el polinomio, me marca como un error. Ah, ok, ok, quiero entender, perdón, Saúl, dígame. Ah, sería de eso, de A1, o sea, este, la parte 1 se escribiría como A mayúscula, guión bajo 1, es lo que creo que quiere saber. a eso iba. Sí, Nancy, se tiene que escribirlo, por ejemplo, es que lo pongo en el chat, A, guión bajo el 1, para que se lo ponga y entienda que, GeoGebra entienda que es un subíndice. Muchísimas gracias. De nada, vale, hasta aquí, ¿alguien más que tenga dudas con respecto a qué es lo que vamos a hacer? No, profesor. Ok, perfecto. De todas maneras, les voy a enviar un video al igual que se lo envía Iván, sobre cómo se hace ya en forma general. Reitero, lo estamos construyendo por partes, y es claro que ya vamos a asignar otro mini proyecto. Reitero, son pequeños proyectos que al final los vamos a conjuntar y ese va a ser su tercer examen, ¿sale? Otra cosa, antes de ya darle continuidad al tema de trabajo, que nada nos faltaba un problema, ¿quiénes son? Levanten su mano de manera virtual, ¿quiénes son de otros planteles? Que no sean de Casa Libertad. Recuerden que cálculo integral se da en Casa Libertad. Ok, Omar. Ok, Nancy. Bueno, fíjense bien, les hago esta pregunta, pueden bajar su mano, muchísimas gracias, porque Omar me había preguntado si podía aplicar a la certificación porque él venía de otro plantel. Nancy, ¿de qué plantel viene usted? De San Lorenzo, Tezanco. Ah, ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, si se puede, ya estuve yo preguntando, pero me hicieron hincapié en que ustedes deben de seleccionar cuando registren que van a Casa Libertad, porque si le dan en el plantel de San Lorenzo les va a aparecer los horarios de cálculo integral de allá. Entonces, puede coincidir que sería el peor de los casos que coincida y ustedes crean que esa es nuestra materia, pero al final al profesor cuando vaya a evaluar le va a aparecer, por ejemplo, cito a Nancy, le va a aparecer Nancy y él va a decir, pues nunca se presentó. entonces, 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 evidentemente tendrá un cero. Entonces, reitero, eso es por una parte, ¿sale? Entonces, segundo, ustedes saben que la calificación mínima aprobatoria es siete. Díganme si es algo contrario a lo que ustedes saben. Eso es algo que a mí me comentaron. Es correcto, profesor. Ok, perfecto. Bueno, entonces calificación mínima es si sacan un seis y están reprobados. Entonces, reitero, hay que luchar para obtener el siete. Ya les puse en días anteriores el cómo van hasta ahorita, reiterando que se van a hacer algunas recuperaciones. Y otra cosa que me faltaba por mencionarles es chequen esa parte del horario, que es lo que les acabo de comentar, aquellos que no sean de Casa Libertad y chequen allí. Ah, claro, quizás ni siquiera va a aparecer mi nombre, dado que aparece a nombre de los coordinadores. ¿Estamos de acuerdo? Pero chequen la clave de nuestro grupo. Nada más con eso ustedes se van a guiar en que se puede inscribir así la materia. Bien. Bueno, entonces voy a dejar de presentar y voy a compartir mi presentación original para que le demos continuidad al trabajo. Reitero, ya creo que he estructurado cómo es que va en nuestro proyecto y ya esta sería nuestra en esta última semana. Bueno, me refiero a última semana de este proyecto, ya debe de quedar por finalizado el cálculo del volumen. Reitero, dado que va a ser, aquí yo lo hice, son cuatro funciones que me generaron, pero yo sé que ustedes les van a generar de otra manera. Y evidentemente su volumen les va a quedar en metros cúbicos, ¿sale? Porque estamos considerando puntos medidos en términos de alguna unidad arbitraria. Reitero, si las unidades no nos quedan, no se preocupen, lo que me interesa es que calculen el sólido en revolución y que veamos cuál sería el volumen asociado. Ok, perfecto. Bueno, voy a continuar entonces. Muy bien. Bueno, la clase pasada nos habíamos quedado en un problema donde nosotros habíamos comentado en dicho problema que debíamos calcular el trabajo. Entonces aclaro, nada más para ponerlos en contexto, decía un depósito tiene la forma de un cono circular invertido de altura igual a 10 metros y radio de la base 4 metros. Se llena con agua hasta alcanzar una altura de 8 metros. Calcule el trabajo que se requiere para vaciar el agua mediante bombeo por la parte superior. Es decir, de aquí le ponen como una tipo manguera que va a ir succionando a fin de vaciar este tanque, ¿sale? Bueno, o el depósito. Considere que la densidad del agua es igual, a mil kilogramos por cada metro cúbico. Recordemos que habíamos dicho que en principio, dado que tenemos nosotros que tenemos la densidad, recuerden que la fórmula de la densidad es masa sobre volumen. Entonces el volumen intuitivamente sabemos que va a ser de un cono circular. Reiterando que un cono tiene una forma de una pirámide. Recordemos que para cuerpos geométricos nosotros tenemos dos formas, o es prisma o es pirámide. Estos últimos son los que terminan en cúspide, que es el caso que estamos trabajando aquí. Y para ellos es área de la base, que en este caso como el área de la base es un círculo, es pi por radio al cuadrado dividido entre 3. Aclaro, esto es intuitivamente nuestro volumen. Ahora, ¿para qué necesitamos el volumen? Bueno, porque si consideramos la densidad como masa sobre volumen, y aquí aclaro, lo he puesto como M sub i y V sub i, porque va a ir variando, justo porque va a cambiar de volumen con respecto a cómo se vaya vaciando. ¿Sale? Entonces, en este caso, si despejamos la masa, nos va a quedar rho, que así se denota la densidad, por V sub i. ¿Y para qué necesitamos esto? Bueno, para que nosotros podamos vaciar el agua, necesitamos acción de la gravedad. Por lo tanto, recurrimos a la segunda ley de Newton en contexto con la forma vertical, que saben que la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí nosotros tendríamos, en este caso, pues que tendríamos que la gravedad sería 9.8, porque estamos en un movimiento en forma vertical. Y evidentemente esta F sub i sería M sub i por g. Y bueno, aquí ya tendríamos como los elementos importantes, porque si me están pidiendo el trabajo, recuerden que el trabajo no es otra cosa más que la integral de la fuerza. Entonces, si es la integral de la fuerza, es claro aquí que nosotros tenemos que hacer todo este procedimiento a fin de llegar a la F mayúscula. ¿Sale? Y algo aquí que quiero denotarles. Como yo les anticipé, intuitivamente el volumen del cono sería un tercio de pi por radio al cuadrado. Pero ojo aquí, porque al final la idea es cuando nosotros teníamos el problema del área para llegar a la integral definida, nosotros recurriamos a dividir la figura en pequeños rectángulos, porque justamente nosotros teníamos esa intuición que eran rectángulos. Ahora bien, llegado a este punto, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, pues lo que hacíamos era como ir subdividiendo. Pero bueno, no estamos en el caso bidimensional, sino estamos en un caso tridimensional. Por lo tanto, en el caso tridimensional y siguiendo la idea de volumen en sólidos en revolución, vamos a tener que dividir el agua en pequeños discos o en pequeños cilindros. Entonces, por eso he puesto esta nota que dice, dado que estamos partiendo el problema en términos de cilindros, ¿por qué? Porque estamos como rebanando el agua. Suena un poco absurdo, pero eso es lo que estamos haciendo al final. Se tiene que el volumen será determinado. Recuerden que en efecto esto es un cilindro y un cilindro es un ejemplo de un prisma. Recuerden que para un prisma es el área de la base pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces la altura en este caso viene a ser por triángulo X. Porfa, anoten hasta aquí esta parte y ahorita continuamos para poder ir planteando nuestro problema. Reitero, este es nuestro último problema de trabajo y vamos a pasar ahora a lo de sucesiones. Pero bueno. Ok, reitero, cualquier hora que tengan con toda confianza. Bien, voy a continuar a reservar el tiempo. para que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Una vez que ya nosotros tenemos esta parte establecida, pues vamos a determinar quién sería el volumen, porque eso es lo primero que tenemos que tener muy en claro. Dejen, voy a borrar en este caso. Ok, todavía no creo prudente toda esta parte, pero bueno, recordemos en este caso, déjenme aquí borrar los del volumen, salvo este segundo, que ya sabemos justo que el volumen va a ser pi, por radio yésimo, es decir, porque va a ir cambiando al cuadrado por la altura. Pero si nosotros, por ejemplo, consideramos quién sería en términos de ese cilindro, déjenme borrar esta densidad, porque nuestra densidad va a ser relacionado a esta yésima, justo porque, bueno, porque recuerden que va a ir cambiando. Entonces, bueno, en este caso nos quedaría de la siguiente forma. El volumen de cada cilindro sería pi por el radio elevado al cuadrado, y bueno, tendríamos que aquí sería subíndice i, y en este caso la altura viene determinado por triángulo x. Si nosotros vemos en esta figura, sabemos que la altura viene dado por la variación en x, es decir, va a ir variando con respecto a en qué momento está. Evidentemente la altura cambia cuando está aquí, por ejemplo, o cuando está acá abajo. Por eso le llamamos la variación en x. Por lo tanto, vamos a ponerlo como triángulo x. Ok. Fíjense bien, dado que nuestro parámetro, o nuestra variación es con respecto a x, que x no es otra cosa que la altura, vamos a tener que poner en contextualización el radio con respecto a la altura. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para ello vamos a tomar la figura bidimensional asociada, que en este caso sería un triángulo. Por lo tanto, déjenme crear un triángulo. Aquí está. Donde nosotros tenemos los siguientes datos. Déjenme ponerlo aquí. Ok, voy a enviarlo al fondo. Y déjenme ponerle una línea que es la que está denotando a nuestro respectivo radio. Pensemos que de pronto dicha línea está aquí. Y déjenme ponerle un color correspondiente. Ok. También nosotros tenemos la altura. Es decir, nuestra... Bueno, tenemos dicha altura. Aquí está. Y tendremos otro tipo de altura. Ok. Ahí está. Bueno, fíjense bien. En este caso, acorde a este diagrama, nosotros tenemos que esta altura vale x sub y estrella. Recuerden que cuando nosotros vimos los problemas de área, bueno, de área de una curva, que fue como definimos la integral definida, habíamos comentado que esa x sub y estrella se llamaba de esa forma porque depende si estábamos tomando sumas superiores o sumas inferiores. En el caso de este problema, nos indicaría si el disco está sobresaliendo o está justo antes de nuestra función. Entonces, dependiendo de quién sea, bueno, vamos a ponerle x y. Bueno, fíjense bien. Ahora, ¿quiénes serían nuestros respectivos parámetros? Bueno, nosotros sabemos, déjenme ponerlo de otro color, sabemos nosotros que el radio inicial sería 4 metros. Aquí tendríamos... Estos serían 4 metros. Ahora, sabemos que la altura asociada aquí serían 10 metros. Ahora, sabemos que el otro radio, es decir, este radio pequeñito, sabemos que vale r sub índice i. Y bueno, ¿cuánto valdrá esa respectiva altura? Pues va a ser lo que vale de aquí para acá, que es 10, quitándole este pedazo que llamamos x y. Por lo tanto, o sea, si le quitamos ese pedazo, nos queda justo esta altura que tendríamos aquí. Reitero, si no es claro para ustedes, avísenme. Entonces aquí nos quedaría 10 menos x sub índice i. Reitero, estamos viendo qué sucede con nuestra respectiva figura. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un análisis con respecto a cómo pasar el radio en términos de nuestra altura? Pues no queda otra más que hacer triángulos semejantes. Entonces, si nosotros recordamos que, bueno, triángulos semejantes, o bien podemos verlo como el teorema de Tales. Si nosotros recordamos toda esta teoría, sabemos nosotros que tenemos que armar una especie de fracción. Entonces tendríamos nosotros, sería fracción, sería, vamos a comenzar por r sub índice i. Tendremos r sub índice i, que sería en este caso la base del triángulo pequeño, en relación con la base del triángulo grande, que en este caso sería r sub índice i entre 4, es igual. Y bueno, aquí nos quedaría como vamos a tomar ahora la altura del pequeñito. ¿Por qué? Porque en el análisis anterior o en la fracción anterior, tomamos el pequeño en principio. Entonces aquí tendríamos que tomar esta altura, que se define como 10 menos x i. Entonces aquí tendríamos 10 menos x sub índice i. Entre, nos quedaría la altura del triángulo grande, que en este caso nos quedaría de aquí para acá, vale 10 metros. Entonces aquí tendríamos 10. Ahora, ya pudimos ver la relación que existe entre el radio y la respectiva altura. Nos faltaría despejar ese 4, el cual está dividiendo, tendría que pasar con operación contraria. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme ocupar otro color. Y bueno, nos quedaría que r sub índice i, nos quedaría igual. Tendríamos en este caso 4 multiplicado por 10 menos x sub índice i. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda de qué fue lo que hicimos? Reitero, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? ¿Sí ha quedado claro cómo construimos ese triángulo? Sí, profe. Ok, perfecto. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Aclaro, todos los problemas relacionados al trabajo que nosotros hemos visto en la clase anterior, y bueno, este último que nos faltaría, siempre, siempre, muchachos, nosotros los vamos a construir. Salvo que me lo indiquen como el primer ejemplo que hicimos cuando vimos este tema. Bueno, ese sería un problema muy trivial, pero en su mayoría siempre los tenemos que tener que plantearlo, dependiendo de los datos que tengamos. No hay como tal, sí, o sea, sí tenemos que la fórmula del trabajo es la integral de la fuerza, pero el llegar a la fuerza, ese sería el detalle. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Continúo entonces, y bueno, aquí ya nosotros podemos ver quién sería la expresión para nuestro volumen. Ahora sí, déjenme quitar, por ejemplo, la redacción del problema, y déjenme quitar nuestras dos figuras auxiliares. Entonces, a ver, quitamos esta parte, y ya sabemos, déjenme aquí, ok, lo voy a dejar de esta forma, tendríamos aquí esta parte, y bueno, aquí tendríamos ya esta, esta fórmula del volumen, y este es R subíndice I. De tal manera que nuestro volumen, es decir, el volumen iésimo, sería igual, tendríamos pi, ajá, por el radio al cuadrado. Entonces, el radio nos quedaría en este caso, ojo, aquí podríamos, se nos pasó, simplificar esa fracción, cuatro décimos, nos quedaría dos quintos de quién, tendríamos nosotros de 10, menos X subíndice I. Ok, tendríamos ya esta expresión. Ahora, vamos aquí a sustituirlo, y me quedaría dos quintos, ¿de quién? De 10, menos, X subíndice I. Bueno, y todo esto, nos quedaría por triángulo, X. Muy bien, llegado a este punto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues desarrollamos los cuadrados, y me va a quedar, 4pi entre 25, multiplicado por 10, menos X subíndice I, todo esto elevado al cuadrado, por triángulo X. Muy bien, entonces ya tendremos, cómo se calcula el volumen. Ahora, nuestro siguiente paso, es de esta ecuación, voy a despejar a M subí, recordemos entonces, que M subíndice I, es igual a Rho, que sería así, denotamos a la densidad, multiplicado por B subíndice I, y bueno, aquí por ejemplo Rho, sabemos que, la densidad del agua, que en este caso, lo tomamos de aquí, dice, considere que la densidad del agua, es igual a 1000 kilogramos, por cada metro cúbico, entonces, nosotros tendríamos lo siguiente, sería 1000 por, y nos quedaría en este caso, 4 sobre 25, bueno, toda esta expresión, y bueno, aquí nosotros tendríamos que simplificar, y nos quedaría, sería 1000 por 4 entre 25, entonces sería 1000 por 4 entre 25, nos quedaría 160 pi, entonces tendríamos nosotros 160 pi, por, sería en este caso, 10 menos X subíndice I, ok, I elevado al cuadrado, por, sería en este caso, triángulo X, muy bien, entonces ya tendremos la expresión para la masa, ahora, para llegar a la fuerza, en este caso, tendríamos nosotros esta fórmula, considerando que la gravedad vale 9.8, metros sobre segundo al cuadrado, entonces, ojo aquí, nos quedaría f subíndice I, tendríamos m subíndice I, por la gravedad, que en este caso, tendríamos nosotros, m subíndice I, por 9.8, y nada más lo colocamos al inicio, sería 9.8, multiplicado por, m subí, entonces tendríamos aquí m subí, lo cual nos quedaría igual, sería 9.8, multiplicado por, sería 160 pi, bueno, sería toda esta expresión, y si nosotros simplificamos, por ejemplo, multiplicar 9.8 por 160, 9.8 por 160, nos quedaría 1568 pi, 1568 pi, y aquí tendríamos nosotros, 10 menos X subíndice I, todo esto elevado al cuadrado, por, me quedaría, de ángulo X, y ya tendríamos esta expresión, para la fuerza, de tal manera, que ya podemos calcular, en este caso, el trabajo, entonces, el trabajo, ¿desde dónde a dónde iría? Bueno, recuerden que el trabajo, vamos a tener que llevarlo, desde donde estaba, o sea, se llenó en 8, entonces sería desde 2 hasta 10, sabemos que la altura a la cual se llenó, va a ser el 8, por lo tanto, nos quedaría que el trabajo, ok, tendríamos nosotros W, es igual, tendríamos nosotros la integral, ¿desde quién a quién? desde 2, hasta 10, ¿de quién? Bueno, sería de 1568 pi, y aquí aclaro, dado que ya estamos formando la integral, nada nos quedaría, 10 menos X, elevado al cuadrado, diferencial de X, que eso sería, en este caso, triángulo X, muy bien, en este caso, por ejemplo, voy a llevar, el 1568 pi, fuera de nuestra respectiva integral, y aquí la sugerencia, es hacer cambio de variable, con respecto a, 10 menos X, elevado al cuadrado, entonces, ojo, vamos a hacer cambio de variable, pero vamos a cambiar con todo, y los límites de integración, ¿sale? Entonces, fíjense bien, nos quedaría de la siguiente forma, tendríamos nosotros, ok, tendríamos que sería, U es igual, híjole, ya está ese color ocupado, déjenme utilizar otro, ok, tendríamos nosotros, que U es igual, tendremos, 10 menos X, ajá, de tal manera, que la diferencial de U, quedaría como, menos diferencial de X, menos diferencial de X, recordemos que, en esta parte, no importa, porque nada, pasamos el signo, y nos quedaría, menos de U, es igual, a de X, ok, ahora, vamos a sustituir, los límites de integración, para ya no regresar, a la variable original, entonces, tendríamos nosotros, para el primer caso, tendríamos, U es igual, sería, 10, menos 2, esto es igual, a 8, y en el otro caso, nosotros tendríamos, 10 menos 10, y esto nos queda, 10 menos 10, y esto es igual, a 0, muy bien, entonces, esta integral, nos queda de la siguiente manera, sería igual, y tendríamos nosotros, 1568, nuestra, nuestro primer límite, sería, desde 8, hasta 0, de quién, de menos, ajá, menos U elevado al cuadrado, diferencial de U, ¿sale? Y bueno, aquí es claro, que nosotros podemos llevar, el menos fuera, y nos quedaría, de la siguiente forma, tendríamos nosotros, igual, sería esta expresión, pero el menos, sería, fuera de, entonces, tendríamos aquí, menos 1568, déjenme, voy a, bajar el tamaño, de esta ecuación, a ver, ahí creo que si se ve bien, todavía, y tenemos aquí, un problema, que la integral, va desde 8, hasta 0, nos hemos acostumbrado, a que siempre, el límite superior, es más grande, que el límite inferior, pero reitero, aquí, tenemos que ser muy cuidadosos, pero vamos a utilizar, las propiedades, relacionadas, a la integral definida, por favor, anótenlo, para que podamos continuar, cualquier duda, con toda confianza, pregunten, ¿no? ¿no? Gracias. 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 Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Entonces, llegado a este punto, les decía, tenemos un problema con la integral, porque si bien va desde un número más grande hasta un número más pequeño, no importa, porque al final nosotros tenemos las propiedades derivadas de la integral definida, y una de ellas era la inversión del intervalo. Por lo tanto, esta integral se puede ver como tendríamos nosotros, déjenme borrar esta parte, tendríamos nosotros que va a ser W, es igual, y recuerden que cuando cambio los límites de integración, tengo que cambiarle el signo a la integral. Entonces, si ahí era menos, aquí me va a quedar más, y tendríamos nosotros 1568 pi. Tendríamos aquí la integral desde 0 hasta 8, y ya tendríamos aquí intercambiado, y nos quedaría U elevado al cuadrado diferencial de U. De tal manera que esto nos va a quedar 1568 por pi, ajá, y sería, aquí sería fracción, tendríamos U elevado al cubo sobre 3. Si nosotros, por ejemplo, dividimos esa expresión 1568 pi entre 3, 1568 pi entre 3, esto nos quedaría 1642, o sea, ya quitándole con todo y pi, son dos cifras después del punto, pero me queda 1642.00576, lo vamos a dejar como 1642 por U elevado al cubo. Y aquí nos quedaría 1642 multiplicado por, me quedaría 8 elevado al cubo menos 0 elevado al cubo. Y aquí nos quedaría 1642 por 8 elevado al cubo, porque en 0 no tiene sentido. Y bueno, aquí al final nos quedaría que el trabajo es igual, tendríamos nosotros que simplificar esas expresiones, las cuales nos quedan de la siguiente manera. Vamos a tener, sería 1642 multiplicado por, sería 8 al cubo, tendríamos 8 al cubo, que serían 512, serían 512, y al multiplicarse por 1642, por 1642 nos quedaría en este caso, 840.704 joules. Entonces ya tendríamos en este caso, nuestro respectivo trabajo que se realiza, justamente al tener que, sacar el agua del depósito, en forma de cono circular invertido. Bien, anótenlo por favor, para que podamos continuar. Reitero, si se tiene alguna duda, con toda confianza, pregúntale. Gracias. 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 Fíjense bien. Y hasta aquí, bueno, pues vamos a finalizar toda la parte del ramaje de aplicaciones de cálculo integral. Fue muy extenso justo por la parte de coordenadas polares en conjunto con volumen en sólidos de revolución. Los problemas, por ejemplo, de condición inicial que lo estructuramos con respecto a problemas de velocidad. Bueno, ya tenemos un sinfín de aplicaciones. Reitero, hay todavía más. Sin embargo, solamente nos piden un mínimo en nuestro temario. Por ejemplo, falta de pronto como situaciones de biología. No obstante, ustedes las van a seguir trabajando con respecto a ecuaciones diferenciales, donde también se ocupa ese tipo de procesos a fin de que podamos entender cómo es que funciona cierta situación biológica, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar con nuestro último tema de nuestra planeación, que sería el estudio profundo sobre series, ¿sale? Pero antes de definir una serie era lo que estamos hablando de un estudio profundo. Digo, nosotros ya habíamos tenido un primer contacto con las series, que en este caso sería, de pronto, el que veríamos cuáles eran los elementos, que fue como la notación sigma, que era como una E. Y vimos algunas propiedades que se daban. Pero en términos de ver qué tipos de series hay, bueno, vimos la telescópica y vimos para la suma de los primeros términos, de los cuadrados de los primeros términos, del cubo y a la cuarta. Y justo lo hicimos para poder entender cómo es que se definía nuestra integral desde A hasta ver la integral definida, finalmente. Entonces, ojo con estos detalles, porque ahora vamos a empezar con un estudio profundo. Y el estudio profundo comienza con saber qué es una sucesión. Entonces, vamos a colocar como título sucesión. Ok, déjenme ponerle aquí el cuadro. Sería sucesiones. Ok, déjenme ponerlo en otro tipo de letra. Ok, perfecto. ¿Qué son las sucesiones? Bueno, en este caso, una sucesión no es otra cosa. Déjenme aquí, voy a ponerlo en otro tamaño. 16, pero con otra letra. Entonces, una sucesión es una función cuyo dominio está en los números naturales y rango igual a cualquier número real. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos un concepto clave que sería justamente el entender que es una sucesión. Ok, bueno, fíjense bien. Déjenme hacerlo un poquitito aquí. Ok, yo creo que así está bien. Rango igual a un número real. Ahora, ¿qué es esta parte de eso del rango número real? Bueno, en primer lugar vamos a establecer cómo sería o cómo se vería mi función. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, vamos a poner F dos puntos y vamos a partir dentro. Déjenme, voy a ponerlo de otro color. Ok, perfecto. Aquí está. Tendríamos F dos puntos y vamos a partir. Recuerden, es desde los números naturales. Entonces, por aquí estaban números naturales. Tendríamos aquí, déjenme, pongo ya el símbolo de los reales. Y ojo, nuestra función tiende a ser lo siguiente. Déjenme ponerle una flecha aquí. Ok. Tendríamos que una sucesión es justo eso. Una función que va cuyo dominio o empieza en los números naturales y se va hasta los números reales. Es decir, yo puedo tener cualquier valor que esté dentro de ese tipo de números. Ahora, el hecho de que vaya en los naturales, eso quiere decir que nuestra función empieza siempre desde uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aclaro. Nuestra función, dado que está en números naturales, siempre empezará en uno. ¿Sale? ¿Por qué? Porque, bueno, se considera que los números naturales son aquellos que utilizamos para contar y, por consiguiente, nosotros contamos a partir del uno. Algunos libros a veces le ponen que también el cero está incluido, pero el cero no lo llaman el cero, sino le ponen como la ausencia o carencia de algo. Ya es cuando llegaron los mayas que introdujeron el símbolo a fin de evitar como cierta ambigüedad con respecto a qué es eso de la nada, ¿no? Reitero, antes se creía que era la ausencia de algo, pero la ausencia ya estuvo definida gracias a los mayas y también por ahí algunas aportaciones de los árabes se les considera, pero a los mayas se les considera los, justamente los que son los precursores del cero. Pero reitero, a veces los naturales se suele definir a partir de uno o con el cero unido mediante una unión de conjuntos. Pero reitero, aquí no nos vamos a complicar, vamos a comenzar nuestras sucesiones de la manera en cómo contamos y nosotros aprendemos a contar a partir de la unidad, ¿vale? Entonces, aclaro, eso es una sucesión en términos ya, como diría nuestro temario, en término profundo, ¿sale? Bien, otra cosa importante a mencionar es la denotación de una sucesión. Entonces, fíjense bien, vamos a colocar aquí formas de denotar a una sucesión. Bueno, fíjense bien, tenemos dos formas. La primera forma es justo si nosotros, por ejemplo, damos una fórmula que generalmente va a estar establecida con a, b o c o x. Entonces, podemos tener a, n. Entonces, aquí tendríamos, esta sería como nuestra respectiva fórmula. Ok. Tendríamos nuestra respectiva fórmula o bien tendríamos aquí entre llaves. Y aquí voy a ponerle, aquí va la fórmula. Ajá. Ok, aclaro. La fórmula está encerrada en términos de llaves y nosotros vamos a desarrollarlo. Y bueno, una cosa aquí importante a mencionar es los términos. Déjenme ponerlo en otro color. Los términos se calculan mediante la fórmula. La fórmula asociada. Y se enlistan, enlistan, separados por comas. Y al final se le escriben tres puntos suspensivos. Esto con el objetivo de indicar, indicando que la sucesión continúa hasta el infinito. Reitero, esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente tenemos que ver cómo se desarrolla en algunos términos. Por ejemplo, déjenme ver si, por ejemplo, tenemos a sub n. Entonces su desarrollo de términos sería a sub índice uno, coma, a sub índice dos, coma. Tendríamos nosotros a sub índice tres, coma, a sub índice cuatro. Y aquí tendríamos, ajá, puntos suspensivos indicando que continúa la sucesión. ¿Sale? Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a estas definiciones básicas relacionadas a sucesiones? Ok, perfecto. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. No, no... reitero cualquier duda con toda confianza pregunta ok voy a continuar a reservar que alguien me comente lo contrario ok bueno fíjense bien una vez que nosotros ya tenemos como esta parte de las sucesiones reitero esa es como la estructura de que es lo que lleva vamos a ver o vamos a poner como subtítulo términos de una sucesión entonces déjenme duplicar diapositiva y vamos a colocar términos en una o de una sucesión voy a ponerlo como en en una sucesión ok déjenme cambiarle el color y bueno en este caso fíjense bien déjenme poner la instrucción correspondiente encuentra los primeros cuatro términos de las siguientes sucesiones ok perfecto aquí ya lo tenemos y bueno aquí qué es lo que vamos a hacer bueno y vamos a establecer la primera forma de definir una sucesión que sería mediante la fórmula directa y que nos quedaría a sub n es igual a 1 entre 2 elevado a la n entonces esa sería como mi fórmula nuestro objetivo es encontrar los primeros cuatro términos entonces como yo les había dicho las sucesiones empiezan desde 1 entonces sería a sub índice 1 aludiendo que vamos a tener el primer término sale entonces aclaro tendríamos aquí a sub índice 1 nos quedaría igual tendríamos 1 entre 2 elevado a la 1 reitero porque es cuando n vale 1 esto es igual nos quedaría un medio muy bien ya tenemos el primer término segundo término tendríamos nosotros déjenme ponerlo aquí sería a sub 2 es 1 sobre 2 elevado al cuadrado y esto me quedaría 1 sobre 4 porque 2 al cuadrado me quedaría 4 muy bien siguiente tendríamos nosotros a sub 3 es igual a 1 sobre 2 a la 3 y esto me quedaría 1 sobre 8 muy bien ya lo tendríamos aquí y vamos con el último término porque me piden los primeros 4 por lo tanto nos quedaría de la siguiente manera a ver déjenme ponerlo en un color distinto pensemos rosa sería a sub índice 4 sería 1 sobre 2 elevado a la cuarta potencia y sabemos 2 por 2 es 4 por 2 son 8 por 2 me quedaría 16 bueno fíjense bien cómo se enlistan los términos los términos enlistan de la siguiente manera vamos a nosotros el primer término sería un medio separamos por comas y el segundo término sería un cuarto separamos por coma sería un octavo separamos y nos queda después un dieciséisavo ajá ponemos coma y dado que ya no tenemos porque nos están pidiendo únicamente los cuatro primeros términos colocamos tres puntos suspensivos indicando que esta sucesión tiene infinitos términos bien yo espero hasta aquí no se tenga ninguna duda de lo contrario pueden preguntar con toda confianza anótenlo para que podamos continuar vamos a hacer lo mismo nos faltan otras dos sucesiones y pasamos a algo que se le llama convergencia de sucesiones vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo ok voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario reitero no está difícil esta parte es muy elemental pero justo porque quiero definir lo que se llama suma parcial que reitero nuestro estudio va profundizado hacia series no sucesiones pero tienen mucha relación ok fíjense bien voy a duplicar diapositiva y la regla ahora la voy a dar entre llaves entonces fíjense bien nos quedaría aquí n elevado al cuadrado más n ok bueno vamos con el primer término el primer término me quedaría en este caso sería 1 elevado al cuadrado más 1 y esto es igual a 1 más 1 esto es igual a 2 entonces ya tendríamos nuestro primer término bien segundo término tendríamos nosotros sería 2 elevado al cuadrado más 2 esto es igual 2 al cuadrado es 4 más 2 esto es igual a 6 y ya tendríamos nuestro segundo término tercer término tercer término sería en este caso sería 3 elevado al cuadrado más 3 y esto es igual nos quedaría 9 más 3 es igual a 12 muy bien el siguiente me quedaría para el cuarto término tendríamos nosotros sería 4 elevado al cuadrado más 4 y me quedaría en este caso igual a 16 más 4 es igual a 20 y ya tendríamos el cuarto término de mi sucesión ahora reitero tenemos que colocarlo en término de lista y me va a quedar de la siguiente forma sería 2, 6, tendríamos 12, 20, y ponemos los 3 puntos suspensivos entonces reitero eso me indica que la sucesión va a continuar bien anótenlo por favor para que podamos continuar y veamos otras sucesiones lo reitero cualquier duda con toda confianza pregunten ok voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario ok bueno fíjense bien vamos con nuestro último ejemplo a fin de desarrollar la sucesión y aclaro esto lo voy a dar en términos de la fórmula entonces sería a sub índice n es igual me quedaría menos 1 elevado a la enésima potencia bueno fíjense bien quién sería a sub 1 pues en este caso nos quedaría menos 1 elevado a la primera potencia y menos 1 a la primera potencia solamente me queda menos 1 siguiente tendríamos nosotros menos 1 elevado al cuadrado y en este caso nos quedaría 1 positivo siguiente tendríamos aquí menos 1 elevado al cubo y esto es igual a menos 1 siguiente a sub 4 sería menos 1 elevado a la cuarta y esto es igual a 1 entonces cómo iría nuestra sucesión a pues es muy sencillo porque empezaría en menos 1 coma tendría el valor de 1 coma después sería menos 1 y finalmente sería 1 coma y bueno eso quiere decir que los términos se van alternando eso quiere bueno quiero decir con ello que vamos en un caso puede ser menos 1 en otro 1 menos 1 y más 1 y así sucesivamente ¿sale? ok muy bien anótenlo por favor hasta aquí para que podamos continuar 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. Entonces, ya que hablamos de los términos en una sucesión, no es otra cosa más que ir desarrollando quiénes serían con respecto al orden. O sea, recuerden, siempre vamos a comenzar desde 1 y vamos a seguir el orden en los naturales, 2, 3 y así sucesivamente. Ahora, vamos a ver otro concepto relacionado a términos o propiedades de la sucesión. Y una cosa aquí importante a mencionar es convergencia, convergencia en una sucesión. Bien, fíjense bien, esta parte de convergencia nosotros ya la habíamos visto. ¿Y qué significaba eso? Bueno, significaba que tuviera un valor. Nosotros lo vimos con las integrales impropias. Decíamos que así se le llamaba cuando obteníamos un valor, que converge. Es decir, vas a cierto valor. Y en el caso contrario decíamos que diverge. Entonces, vamos a dar la definición formal de convergencia de una sucesión. Reitero, esa no es la que vamos a ocupar, pero sí es importante mencionarla. Definición formal. Fíjense bien, ¿cómo va nuestra definición? Bueno, déjame borrar esta parte. Y la definición formal dice lo siguiente. Ok, bien. Ok. Para todo, y déjenme aquí, voy a ponerle épsilon. Sí, ahí está. Para todo número, aclaro, esta épsilon, que es la letra griega, es, en este caso, bueno, pues, no es como algo de espantarse, solo una letra. Para todo, épsilon mayor a cero, existe un número real al cual le llamamos L, que, aclaro, es mayor que cero, tal que, y déjenme poner, en este caso, mi definición sería, a subíndice n, bueno, sería valor absoluto, de a subíndice n, menos L, es menor que épsilon. Entonces, prácticamente, ¿qué me quiere decir esta expresión? Bueno, esta expresión me quiere decir que, si, por ejemplo, el número L y la sucesión están cada vez más cerca, yo puedo decir que casi son iguales. Por eso es que hablamos de esa caracterización, de la definición formal. No obstante, nosotros tenemos una definición un poquito más ligera y más aplicable. Entonces, aclaro, déjenme ponerlo acá, tal que se cumple esta condición, y aquí vamos a colocar definición auxiliar, o bien, ¿qué sucede con respecto a las aplicaciones, ya cuando tenemos como ciertas sucesiones? Entonces, esta definición es igualita, déjenme aquí, voy a ponerlo en un color más oscuro, esta definición es igualita, sí y solamente sí, muchachos, déjenme copiar aquí esta ecuación que está en color rosa, tendríamos nosotros que el límite, ok, déjenme ponerlo en términos de la ecuación, tendríamos nosotros el límite cuando n va hacia infinito de quien, de a subíndice n es igual a l, es decir, en la definición auxiliar nosotros tenemos es esto mismo, nada más que decimos en este primer caso que a sub n y l están muy cerca, recuerden que el valor absoluto mide una distancia, entonces quiere decir que están muy, muy, muy cerquitas de tal manera que llegan a coincidir, pero la segunda definición me dice que, ok, sí van a coincidir, pero cuando n sea muy grande, es decir, cuando tengamos nosotros en este caso el término que vaya, o sea, son muchos términos de tal manera que se van acercando unos con otros. Reitero, nosotros vamos a tener que utilizar para ver la convergencia de una sucesión es si el límite cuando n va hacia infinito de la sucesión tiene un valor, entonces converge a ese valor. Entonces, aclaro, uno es la definición formal, pero el otro es la definición auxiliar y es la que vamos a utilizar para todos los problemas de sucesiones, ¿vale? Ok, perfecto. Bueno, anótenlo por favor para que podamos continuar y voy a darles algunos ejemplos relacionados a convergencia de sucesiones. Gracias. 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 Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, vamos a ver qué pasa, a ver, déjenme, voy aquí a duplicar diapositiva y déjenme aquí voy a poner como instrucción, déjenme borrar esta parte de, híjoles, a ver, no se preocupen, que termina la convergencia de las siguientes sucesiones. ok, bien, por ejemplo, vamos a suponer en este caso que nosotros tenemos la sucesión que habíamos establecido al inicio, a subíndice n tendríamos que era igual a 1 entre 2 elevado a la n. Recuerden aquí que qué es lo que hacemos, bueno, en este caso nosotros tendríamos que ver cuál sería el límite, déjenme ponerlo así, el límite de cuando n va a infinito, ¿de quién? de a sub n. si nosotros encontramos dicho valor ya la hicimos porque finalmente este va a ser el resultado o la convergencia de nuestra sucesión. ok, bien, entonces tendríamos nosotros lo siguiente, y aquí, a ver, no le voy a poner la l, sino quiero ver a dónde quiero llegar. Recuerden que aquí cuando nosotros teníamos este tipo de funciones que son de tipo exponencial, nosotros recurríamos a la gráfica, ¿sale? entonces, ¿qué hacemos con dicha gráfica? Bueno, vamos a denotarlo de la siguiente manera, déjenme ir a GeoGebra y ahorita vemos qué sucede con el análisis de esa función, entonces déjenme compartirles, está, sí, todavía está la parte de nuestra botella, pero déjenme aperturar una hoja nueva, y tenemos nosotros f de n es igual, así lo vamos a manejar, sería 1 entre y tendríamos 2 elevado a la n, ¿sale? Y si ustedes notan, sería esta nuestra gráfica, entonces déjenme voy a ponerlo, digo, no le hagan caso a esta función, sino lo voy a poner de esta manera, déjenme poner aquí un texto y vamos a colocar aquí a subíndice n, ¿sale? Así es como lo colocamos, Nancy, en términos de un subíndice, funciona igualito, sería, atención, gracias, de nada, sería 1 entre 2 elevado a la n, ok, perfecto, muy bien, aquí ya lo tendríamos, ¿sale? Y bueno, tendríamos ya esa fórmula, ok, perfecto, entonces, ¿qué es lo que notamos nosotros? Que mientras más se vaya al infinito, noten cómo se tiende a ir hacia cero, nuestro límite, reitero, no es otra cosa más que el ver que cuando la n se va haciendo cada vez más grande, le dividimos entre un número más grande y es claro aquí que al dividir entre un número más grande se tiende a ir hasta cero, entonces reitero, aquí está nuestra respectiva función, reitero, nada nos interesa desde 1 hasta el infinito, porque nuestra sucesión está definida desde ese sentido, entonces, ojo acá, tendríamos nosotros, voy a dejar de presentar y voy a colocarlo en mi presentación original, y esto nos quedaría, a ver, déjenme, voy a hacerlo más pequeñito, ¿sale? Y tendríamos nosotros que el límite de esa sucesión, ¿sale? Que bueno, en este caso nos quedaría de 1 entre y nos quedaría aquí 2 elevado a la n, nos quedaría igual a cero, ok, bueno, y ya tendremos la convergencia, es decir, converge, es decir, hay un valor y ese valor es cero, es decir, que cuando nosotros establezcamos todos esos términos o los sumemos, eso es como la parte en la cual vamos nosotros a tener que enfocarnos, sería igual a cero, pero reitero, aquí nada, estamos hablando hacia dónde tiende a ir, ¿vale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos, con respecto a ese ejemplo? ¿Todo clarísimo? Ok, perfecto. Muy bien, vamos a otro ejercicio a fin de ver cuál sería como la convergencia de ciertas sucesiones, reitero, no todos convergen, ¿sale? Pero, aclaro, déjenme hacer uno donde no converge y justamente me voy a basar en el ejemplo número 2. Ok, voy a duplicar diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto, muy bien, déjenme duplicar diapositiva y nuestra siguiente sucesión que claro, lo voy a poner en términos ya de a sub n, me quedaría n elevado al cuadrado más n. Aquí es claro que en efecto tendríamos nosotros, déjenme ponerlo entre paréntesis, sería n elevado al cuadrado más n y esto nos quedaría en todo, bueno, me quedaría infinito elevado al cuadrado más infinito y esto evidentemente me sigue quedando infinito. Entonces, quiere decir que aquí yo puedo afirmar que nuestra integral, bueno, pues no, ahora que integral, nuestra sucesión, a ver, ¿sí bien? Tendríamos nosotros por lo que la sucesión diverge, ¿sale? Porque no encontramos un valor en particular, ¿sale? Reitero, aquí en la convergencia de las sucesiones o divergencia, tenemos que utilizar todos nuestros conocimientos relacionados a la parte de sucesiones y no solamente de sucesiones, sino también de límites. Entonces, fíjense bien, por ejemplo, vamos con otra sucesión que es un poquito más compleja, que sería en este caso, déjenme poner una línea divisora. Bueno, hay dos complejas que tengo preparadas, pero nada, me va a dar tiempo de hacer una de ellas. Ok, nuestra sucesión sería, en este caso, sería fracción, aquí tengo n por 4n más 1, 4n más 1, por, tendríamos 5n más 3, y aquí tendríamos entre 6n elevado al cubo, ajá, más 2. Ok, bueno, evidentemente nosotros tendríamos que calcular el límite de esa sucesión, entonces tenemos que echar mano de todo lo que nosotros aprendimos con respecto a los límites al infinito. Muy bien, entonces aquí déjenme copiar esta expresión que es justamente la que nosotros vamos a tener que calcular, entonces déjenme ponerlo así y nos quedaría este límite, pero aclaro, evidentemente al inicio todo nos va a quedar infinito sobre infinito. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, si sustituimos nos va a quedar en primer lugar tendríamos aquí infinito sobre infinito. Infinito. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en primer lugar tendríamos que desarrollar esta expresión y nos quedaría como, es decir, tendríamos que desarrollar lo que está en el numerador. En principio yo tendría que aquí ya no es n y aquí me va a quedar 4n cuadrado más n. De tal manera que si nosotros seguimos desarrollando, déjenme copiar todo, es igual, tendríamos nosotros en primer lugar sería 4n por 5n, bueno, 4n cuadrado por 5n me queda 20n elevado al cubo. 4n cuadrado por 3 me quedaría más 12n elevado al cuadrado. siguiente n por 5n me queda 5n elevado al cuadrado y finalmente me queda más 3n y todo esto se expresa de esta forma y evidentemente déjenme aquí voy a copiarlo, quedaría igual y tendríamos nosotros al simplificar términos semejantes 12 más 5 me quedaría 17n elevado al cuadrado. Ahora bien, llegado a este punto lo que puedo hacer es dividir entre la potencia más grande que sería n al cubo y esto nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros déjenme ponerlo aquí ok, dejarlo en otro color ok, subo esta parte y nos quedaría en este caso tendríamos que dividir entre la potencia más grande que en este caso es dividir todo entre n al cubo cada uno de los términos entre n al cubo n elevado al cubo y aquí nos quedaría lo mismo entre nos quedaría n elevado al cubo y aquí nos quedaría 2 entre sería n elevado al cubo y bueno aquí en este caso déjenme voy a ponerlo en tamaño 16 y tendríamos esta expresión de tal manera que cuando desarrollamos nos va a quedar únicamente en el numerador me queda 20 más 0 más 0 entre 6 híjoles ahí le puse otra cosa más 0 y aquí tendríamos bueno más 0 y nos quedaría igual sería 20 sextos lo cual es igual a 10 tercios y esa sería la convergencia de mi sucesión es decir sería en este caso el número 10 tercios vale entonces justamente la convergencia de una sucesión es la aplicación con respecto a límites al infinito en lugar de estar viendo que para toda epsilon mayor que 0 es decir la definición formal de convergencia de una o límite de una sucesión utilizamos este criterio auxiliar donde nosotros nada más tenemos que saber bien los límites al infinito y todas las reglas que nosotros conocemos vale pero bueno eso sería tema para nuestra siguiente sesión de mi parte es todo por el día de hoy cuídense mucho espero haya sido yo claro con respecto a la parte de cómo se generaban las funciones en GeoGebra cualquier duda por favor háganmelo saber y nos vemos el día de mañana que pasen bonito día hasta luego hasta luego profesor bonito día hasta luego cuídense hasta luego profesor dígame este no le podría mandar este proyecto de GeoGebra dicho bueno yo lo guardé en punto ggp te lo podría mandar este por por correo para este revisarlo si estoy bien sí sí claro entonces ahorita se lo mando ¿no? ok perfecto muy bien gracias hasta mañana hasta mañana ¿sí? 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 Gracias.